Sabemos que este es el segmento que más le gusta a nuestros amigos y amigas televidentes porque hablamos de salud, hablamos de la prevención que es en lo que más nos interesa incidir en las familias nicaragüenses para que todos y todas aprendamos a cuidar lo más valioso que Dios nos puede dar la salud. Vamos a darle la bienvenida en año nuevo al doctor Bismarzo Barriba, ginecólogo, que siempre nos está acompañando y hoy nos viene a hablar sobre la importancia del chequeo ginecológico. Hay que darle un abrazo, doctor, que verdad, feliz año nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros porque siempre está acompañándonos. Además que no cualquiera trabaja un 2 de enero. Muchos están descansando, aprovechando esta compensación del día feriado del 1 de enero que cayó domingo. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Xochitl. Y creo que para nosotros es un buen tiempo porque sabemos que muchas personas, parejas, hombres, mujeres, prácticamente trabajan y a veces no nos pueden sintonizar. Sale muy temprano y a veces no nos logran ver. Es muy importante empezar hoy y esperamos que todos nos estén viendo todos en Nicaragua. Cuando hablamos del chequeo ginecológico es muy importante que lo consoleremos y tomemos en cuenta siempre, como decía vos antes, que planifiquen el tiempo que tienen que asistir. Muchas mujeres, igual ya sean de las diferentes etapas, no programan, no se ponen como meta, como misión, como visión, sus controles ginecológicos. Y recuerden que a veces va a depender mucho de este control ginecológico que nosotros podamos evitar algunas enfermedades, principalmente lo que sabemos que son los dos cánceres que nosotros siempre andamos en ginecología, y el cáncer de mama y el cáncer cervicotelino, que son las dos primeras causas que matan a la mujer en Nicaragua. Y por eso la relevancia de estarse chequeando ginecológicamente y que de verdad no tengan pena, porque la mayoría de mujeres pienso que tienen pena, que tienen el temor de que cualquier situación que puedan estar ocurriendo, le pueden estar pasando, creen que pueden ser ellas y no van. Y hay muchas mujeres que tal vez se palpan, digamos, a nivel de las mamas algún nódulo, alguna masita, algo que no estaba antes y que pueden estar pensando que como es un cáncer de mama, no van donde el médico. Y pienso que ahí es donde tienen que quitarse el temor y acudir con nosotros. Es que a veces, doctor, la costumbre es solamente si uno está enfermo busca ayuda, busca al médico, pero nunca es, o al menos no es muy común, que la gente lo tenga como un tema de prevención. Ir sanos y sanas, o sea, ir sanas a la consulta y decir que el médico nos diga está bien, eso es lo bueno. Y no ir solamente cuando estamos enfermos. Y es ahí donde yo quiero hacer hincapié. Tenemos que quitarnos ese tabú de no solo ir a cuando estás enfermo. A veces nos dicen, me dicen muchas pacientes que me dicen, doctor, pero es que si voy a mi previsional o me voy a cualquier hospital, hospital, no, digamos los centros de salud. Si oye y digo, es que vengo sano y quiero que me chequeen, ah, no, es que aquí solo lo atendemos. Pienso que la cultura, tenemos que ir construyendo esa cultura, de visitar al médico. Y nosotros quiero aclarar, Xochitl, porque a veces la gente piensa y también nos han mandado en Facebook que nosotros estamos tratando de hacer la medicina privada. En ningún momento nosotros hemos venido a decir acá que nos visiten, que acudan con nosotros. Siempre hemos dicho, visiten al ginecólogo, visiten a sus centros de salud, visiten a sus unidades ya de médicas previsionales para que se chequeen y evalúen. Recuerden que nosotros tenemos una gran ventaja desde el punto de vista ginecológico. Tienen una excusa usted, se va a checar una mamá, se va a hacer un control ginecológico, pasearse el papanicolado anual. O sea que no hay excusa de que no vengan a decir que nosotros o usted puede decir, no, no voy donde el médico porque no me van a atender. Para mala suerte de la gente que no quiere acudirse, desde el punto de vista ginecológico, tenemos que revisarla, tenemos que checarla, su papanicolado anual y su control cada seis meses para poder evaluar. Si usted tiene alguna dificultad, diga al médico, ando flujo vaginal o ando alguna situación y nosotros la vamos a tener que controlar o evaluarla. Entonces, ¿qué contempla ese chequeo ginecológico, doctor? ¿Nos ha dicho seno? Cuando hablamos de... Yo quiero decirles, muchas veces la mujer no se recuerda de los senos, no recuerda que forma parte del chequeo ginecológico. En el chequeo ginecológico se debe de hacer el control de mamá y el control siempre. O sea, yo quiero aclarar, muchas veces tenemos un día de mes que es octubre y decimos, es el mes de mamá, examen de mamá o el chequeo de mamá. Recuerden que el chequeo ginecológico de su mamá tiene que ser anualmente, pero usted en su casa lo puede hacer mensual. Se dice que puede ser cinco días después de la menstruación, cinco días antes de la menstruación. Yo le tengo que decir a usted, su mamá no se las está quitando. Nadie te dice, la mamá, déjala guardada en el ropero. Simplemente te tengo que decir, usted sí tiene que estar chequeando la mamá siempre. Antes, después, al final, al inicio, porque las anda usted. A la hora que te estás examinando, a la hora que te estás bañando, examina de tu mamá para poder evaluarla. Luego después, eso usted se lo tiene que hacer. La otra parte nos toca a nosotros, desde el punto de vista, evaluar lo que vos hiciste en tus mamás y explicarte mejor cómo se debe examinar. Y otra parte, lo que es la visualización a la hora de la revisión ginecológica, ¿por qué muchas mujeres tienen temor de irse a sentar en la mesa ginecológica? Pues todo lo aparatoso que usted sabe que usted, la que va a visitar, lo que le conlleva. Sin embargo, recuerden que es responsabilidad suya y mía evaluar el cuello de la matriz. Muchas veces el cuello puede estar alguna lesión. Si bien es cierto, nosotros tomamos el papá Nicolau, el papá Nicolau debe ser anual, recuerde, estrictamente anual, pero a veces puede haber una lesión. Y esa lesión puede estar iniciando una presencia del virus del papiloma humano o bien un cáncer cervicuterino inicial. Entonces, de manera que revisión de mama y lo que es la visualización del cuello de la matriz y además la toma del papá Nicolau. Y además las secreciones que pueden encontrarse. Tenemos la participación de nuestros amigos y amigas televidentes que por supuesto son nuestros principales invitados en este programa. En la línea telefónica le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, sí, muy buenos días. Buenos días, gracias por llamarnos. Feliz año nuevo, primeramente. Feliz año nuevo. Usted es la primera llamada que recibimos en el año nuevo, ¿qué le parece? Gracias. Sí, es que tenía una consulta ahí para el doctor ginecólogo. Sí, ¿cuál es la consulta? Que sí, es que fíjese que mi esposa ha estado como con un flujo así, no sé, vaginal y este, ella como que a veces orina pero va revuelto con sangre, sí, este, y yo quisiera saber que si, tendríamos que pasar consulta los dos o es solo ella. ¿Cuánto tiene de estar con ese padecimiento su esposa? Eh, este, yo tengo dos, este, dos meses de estar con ella y ella hasta, hasta hace uno, hasta hace una semana comenzó con eso. Ya, ok. ¿Se le está dando? Sí, perfecto. ¿Esa es la consulta? Sí, con mucho gusto le vamos a ofrecer la consulta para que vayan los dos, parece excelente, ¿verdad? Que varios de los caballeros que están escuchando copien ese ejemplo, que se preocupen por la salud de su esposa y que vayan con ella también a la consulta. Le vamos a dar la consulta para que se mantenga en línea y le tomemos los datos. Recuerden que en el chequeo ginecológico es eso, evaluación del flujo vaginal. Y aquí quiero hacer hincapié, recuerden que usted no debe de, muchas mujeres se quejan porque puede decir que anda el flujo vaginal, que anda en una secreción, que para ellas no son normal. Recuerden que la vagina es mucosa, usted tiene que andar con flujo, tiene que andar húmeda, pero ya cuando esa secreción se convierte en otro color, que no sea tramparece ni blanquecina, que puede aparecer verdosa, amarilla, con mal olor y alguna sensación de picor, ya es una infección que probablemente andes. Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié de que usted tiene que ir con su marido y tratar a ambos. Si usted mira que su médico solamente le está mandando tratamiento a usted, usted dígale, ¿y para mi marido quién le va a mandar? Porque entonces no hacemos nada que solo tratarte a vos, no te estoy tratando a tu compañero, prácticamente eso vuelve, al mes me vas a volver a venir. Y en el caso mío, mi objetivo, en mi clínica privada, el cuento me va a regresar, pero por otra situación, no por la misma situación. Entonces usted también tiene que hacer hincapié en eso, si yo te trato, tengo que tratar a tu pareja. La situación se complica más cuando la mujer sabe que su compañero tiene una compañera, entonces ahí es donde se vuelve complejo, porque tenemos que tratarlos a los tres, prácticamente. Ok, pero hay algo que el caballero mencionaba, doctor, y es que ella tiene orina con sangre, dice. ¿Eso es grave? Cuando andamos, pues ahí tenemos que evaluar si la sangre puede venir a nivel vaginal o puede ser a nivel urinario. Recuerden que muchas veces puede haber hematuria que aparece a la hora, hematuria prácticamente salida por la sangre, por la orina. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber si se trata de una lesión en el cuello de matriz. Pienso, creo que aquí vuelve, vuelvemos a retomar. Hay pacientes que hemos llegado a la consulta y andan sangrado en la orina y viene del cuello de la matriz y puede ser una lesión precancerosa. Ahí es donde nosotros tenemos que definir de dónde puede venir esa sangre, si es de vejiga o si es de vagina. Pero que se tiene que chequear inmediatamente. Claro que sí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante, la escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo van a ser? Gracias a Dios. Bien, espero que ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Agradecimiento en el año nuevo. ¿Cuál es su consulta? Bueno, es que mi consulta es que yo hace poco estaba teniendo a mi bebé, tiene cinco meses, pero le doy de mamá y cada cinco minutos, después que le doy de mamá, los cinco minutos me da un dolor en el cerebro. Entonces, es un dolor insoportable, me duele bastante. He pasado consulta, pero me dijeron de que voy a hacer golpes de leche. Pero sinceramente quisiera que me dieran una consulta. ¿Es en la mamá donde usted le da a su niño leche que le duele? Sí, en la pola creo que le doy más, pero por el dolor que es muy fuerte, usted no se le da, porque el temor de que ese dolor es bien fuerte, no se lo doy. Ese dolor, te pregunto, porque muchas pacientes pueden estar, muchas televidentes pueden estar teniendo este problema. ¿Se da cuando estás dando el pecho, después te das el pecho o siempre tenés ese dolor? No, cada vez que le doy de mamá a la niña. Ok, entonces vamos a evaluarte, vamos a tomarte los datos, porque también puede ser una mala técnica de la lactancia materna. Vamos a tratar de meter en los temas que vayamos a abordar este año, Dios primero, lo que es la técnica de la lactancia materna, porque muchas veces la mujer puede dar una mala técnica y ahí es donde pueden tener algunos dolores, porque a veces el niño debe de agarrar todo el pezón y a veces, muchas veces, va a agarrar poco el pezón. Yo creo que va a tener experiencia en eso, Zochitl. Sí, ya aprendí, ya aprendí. A veces, muchas veces la mujer hace mala técnica y ahí es donde puede estar teniendo esos dolores, pero vamos a evaluar porque estamos pensando que se trata de eso y tal vez es otra situación. Es que pareciera sencillo, pero no es sencillo, necesitamos aprender hasta eso, cómo darle el pecho a nuestros bebés. Bien, entonces, doctor, el chequeo, ¿cuánto debe realizarse? Ahora, en el chequeo ginecológico, recuerden que nosotros estamos hablando, Zochitl, de los flujos vaginales. Recuerden que usted, si su comportamiento a la hora de la relación sexual o tu comportamiento durante la menstruación siempre ha sido normal. Si vos encontras en tu momento que los sangrados de la menstruación son normales y luego se comportan irregulares, es decir, que bajan solo un día o el siguiente mes no baja o a veces este mes son cuatro o tres, antes eran tres días, después se aumentó. Es otra visita que tenés que checarte donde el médico. Pero también yo quiero aclarar, Zochitl, hay muchas mujeres que llegan el primer mes y como el siguiente mes le bajó poquito, inmediatamente te va a acudir donde el médico. El comportamiento de la menstruación va a depender de la paciente. Lamentablemente la mujer es en un estado emocional o un estado hormonal y eso puede cambiar en cada periodo. Si tu periodo se repite en tres meses consecutivos de una irregularidad menstrual o un dolor menstrual, tenés que checarte donde el médico para que nosotros podamos evaluar.